Yo aprendí que es ok ser el marido de Karina Vanni. Y con eso estoy súper cómodo, feliz y halagado. Quiero entender cómo se conocen, cómo empieza este romance, que también me imagino que mucha gente querrá saberlo, porque en su momento tú no decías con quién estabas saliendo. Le negaba. Y es verdad que a lo mejor Lili Estefan tuvo algo que ver en este encargo. A ver, vamos, Carmen. Lili Estefan se toma más crédito de lo que realmente le toco. Es placa, acaban. ¿Tú sabías quién era Karina? Sí. Estabas clarísima. Pero, y creo que me acuerdo que ya lo había visto estoqueándome en mis historias. Y yo dije, ay, ¿por qué me anda viendo? Sabiendo la diferencia de edad, dijiste, está muy grande para mí. No, yo me rehusaba a salir con él. Me rehusaba. Hola, amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cara a Cara el Postas con Rodner. Siempre les recuerdo que el propósito de este podcast es inspirar. Y cuando escuches el testimonio de mis invitados, que tengo una pareja espectacular, que tienen un testimonio maravilloso. Si ellos pudieron, yo también les insisto en que se suscriban a mi canal, que tienen las notificaciones para que les llegue todo el contenido acerca de esto. Y hoy me acompaña una pareja de las más bonitas del medio del espectáculo, dos amigos talentosísimos. Bueno, primero las damas, Karina Banda, presentadora de televisión, empresaria, orgullosamente mexicana, y su marido, su esposo, a quien conozco desde hace mucho, no vamos a decir cuántos, Carlos. No, no, eso fue ayer. Eso fue ayer. Carlos Ponce, actor, bueno, director, también empresario, cantante en algún momento. Pero ustedes tienen una de las historias de amor más bonitas de los últimos tiempos. Ay, es verdad. Qué presión. No, pero qué verdad. A mí lo que más me interesa es que el público, ustedes saben que muchas veces la gente se divorcia y queda como que agotado y tira la toalla y dice, no, ya me cierro las puertas del amor. Y ustedes son una pareja de dos personas que se divorciaron en su momento, encontraron el amor en el momento perfecto y han sabido compaginar la vida de ambos y hacer que esto funcione. Sí. ¿Cuál creen ustedes que es el secreto, antes de que comencemos con la historia de cómo se conocieron y cómo surgió este romance, de que ustedes hayan hecho funcionar este matrimonio de la manera tan bonita que lo llevan? ¿Tú conoces la frase, echando a perder se aprende? Ya aprendimos, ya aprendimos. A ver, va. Bueno, yo sí te confieso que he aprendido muchísimo con Karina. Bueno, ante todo, como mismo tú me hiciste la presentación, yo simplemente estoy parafraseando lo que tú dijiste. Yo aprendí que es ok to ser el marido de Karina Banda. El marido de Karina Banda. Y con eso estoy súper cómodo, feliz y halagado. Una vez que uno entienda eso, el resto es... Me encanta que digas eso, Carlos. Porque muchos hombres tienen todavía esa cosa patriarcal, machista hasta cierto punto, de que es mi mujer. Y yo lo que veo en ustedes es que ustedes son un igual, son iguales. Sí. Y se manejan como iguales porque lo he visto a cada uno desarrollando sus carreras independientes, pero luego con puntos de encuentro. Es la única forma de aportar. Porque el resto simplemente estás... ¿No? Claro. ¿Sabes de lo que preguntabas qué es lo que quizá nos ha ayudado a... No quiero decir sobrevivir, pero es una realidad. Sobrellevar. Uno se va enfrentando a muchos retos, a muchas circunstancias, que en muchas ocasiones son incluso fuera de nuestro alcance o nuestro control. Y creo que lo que nos ha ayudado a pasar todas esas etapas, desde el noviazgo, no nada más el matrimonio, ha sido mucho la empatía. Como ponernos en el zapato del otro. Y yo creo que también tiene, por supuesto, mucho que ver cuando estás enamorado, que tu felicidad llega cuando ves a la persona que amas también feliz. Entonces, al menos yo, por ejemplo, en una situación en la que yo veía a Carlos preocupado, angustiado, a ver, ¿qué te puedo ayudar? Ok, si hacemos esto, ¿vas a estar mejor? Sí. Ok, vamos a hacerlo. Porque al final, si él no está feliz, yo tampoco voy a estar, porque ¿cómo me va a hacer feliz a mí si él no está feliz? Entonces, me refiero a muchas veces tener que ceder y no como, ay, me estoy sacrificando, ¿no? Pero decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de esta manera, no pasa nada. Después lo hacemos de la otra, ¿no? Ahora mismo vamos a dividirnos y vamos a pasar, bueno, justo en las fiestas toca dividirnos. En Navidad, yo pasar con mi familia, él con sus hijos y está bien, o sea, no pasa nada. Ahora, tenemos primero Dios, muchas otras Navidades juntos, Año Nuevo, y si a él lo hace feliz estar con sus hijos, y yo estoy feliz estando con mi familia que no veo todos los días, somos felices. Pero están claros ustedes, y vamos a entrar ahorita más adelante en ese tema, además de que como tú llegas a una relación en que tienes un marido que tiene cuatro hijos, tú no tienes hijos, como ha sido eso para ti, y nosotros vamos a discutir más adelante, pero están claros que tradicionalmente es algo que una pareja no hiciera. Y no sé cuándo vaya a salir esto en, perdón, en publicado, pero déjeme silenciar esto. Perdón, los que no están viendo en YouTube, ven mi teléfono, los que están escuchando en Spotify. No, es que lo apagaste, pero yo diciéndote, oye, esas preguntas no te las vamos a responder. No, pero en serio, ¿cómo hacen ustedes para llegar a una madurez absoluta de decir, vamos a pasar la Navidad, que es la fecha familiar más importante, separados, porque cada uno quiere estar en un espacio, tú con tus hijos, tú con tus padres, y que no haya un conflicto entre ustedes? Eso se toma también, depende del caso. No es así siempre, no son todas las fiestas, no son todas las reuniones, simplemente vamos haciendo un balance en qué funciona, qué no funciona, qué nos hace falta a cada uno de nosotros este año, de momento me voy al día siguiente, nos reunimos todos, de momento hoy ya mis hijos son todos adultos. Bueno, me explico, entonces no es la misma dinámica, mañana nos podemos ir tres, o sea, dos de mis hijos conmigo y nos reunimos con Karina, o lo mismo y nos vamos a cualquier otro destino a pasarla rico y a hacer nuestra propia Navidad, digamos. La vez que pasa, dejamos que fluya, ¿qué sucede? Por ejemplo, Carlos viene a estar en Madrid muchos meses sin ver a sus hijos, ¿ok? En mi casa, mi hermano, mi cuñada y mis sobrinitos les toca pasar Navidad con mis papás y Año Nuevo con la familia de mi cuñada. Y yo no voy ahora a pasar Navidad a mi casa, no veo a mis sobrinos, no veo a mi hermano y no veo a mi cuñada. Tampoco le voy a decir a él, vente conmigo cuando él tiene meses de no convivir mucho con sus hijos y verlos, ¿ves? Entonces, yo sería egoísta diciéndole, vente conmigo, de la misma manera que para mí él sería egoísta si él me dice, no vayas con tu familia y quédate aquí. Entonces, ¿sabes qué? Por ahora, así nos funciona, no pasa nada, nos encontramos para Año Nuevo. Tocas de decir algo que resona muchísimo conmigo y seguramente con la gente que nos está viendo o escuchando, y es que dicen que el amor verdadero no es egoísta, pero por naturaleza humana lo son. Y yo veo que ustedes han encontrado una capacidad de entendimiento de que la fecha está como tal, no los define usted ni define el amor que tienen uno por el otro, sino que prefieren cada uno entender que el amor, estén donde estén, es el vínculo que los une independientemente de la situación física. Quiero entender cómo se conocen, cómo empieza este romance, que también me imagino que mucha gente querrá saberlo, porque en su momento tú no decías con quién estabas saliendo, porque me cuento que una vez nos encontramos en Hawái, que estaba recién divorciada, no sé, o qué tan recién o no, y estabas saliendo con alguien y te negabas a decir con quién estabas saliendo, pero te veía ilusionada. Ya, ya estabas saliendo con el cabrón. Me negabas. ¿Cómo se conocieron? Y es verdad que a lo mejor Lili Estefan tuvo algo que ver en este encuentro. A ver, vamos, Kevin. Lili Estefan se toma más crédito de lo que realmente me toca. Es flaca, acabada. Yo se lo di al principio, la verdad se lo di al principio, pero Lili Estefan no me ayudó tanto. Diez veces le dice, oye, tu amiguita, Lili, tu amiguita. ¿Ah, sí? La primera vez que fue como un mes y medio después que le digo, ¿qué es lo que pasa con tu amiguita? Está muy chiquita, yo no sabía la edad de Karina. ¿Qué edad se llevan ustedes en diferencia? Nos llevamos 15 a 16. 16. El hijo 15, ella 16. 15, 15. 15 meses. Entonces. Pensabas entonces que a lo mejor por la diferencia, Karina no quería conocerte. No, 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 yo sabía que Lili no le había dicho nada. Que yo le decía, preséntame a tu amiguita y no sé qué cosa. Un día me mandó un mensaje y me puso a mi hija, ¿cuántos años tú tienes? Ese día que le pregunté yo desde que estaba chiquita. 29. Ok, ya vamos a aclarar esto porque este podcast se ve en todas partes del mundo. Lili Estefan trabaja con Raúl de Molina en una emisión en un programa que se llama El Gordo y la Flaca, del cual yo trabajé por 17 años. Y tú entras a trabajar en este programa. Carlos, que ha trabajado en Univision y que conoce a Lili Estefan y a Raúl de Molina de toda la vida aquí en los Estados Unidos. Lili, ¿tú ves primero a Karina por televisión y le preguntas a Lili o cómo fue esta dinámica? No, yo la encontré en redes y se parecía tanto a mi crush de chiquito, que era la esposa del tío Jessie en el show de las gemelas, ¿cómo se llama? Full House. Full House, claro. Full House. De las Olson. Ella es igualita a la esposa de cuando estaba. Es verdad, Carlos. Y yo tenía la ficha en mi cuarto y me encantaba. Se llamaba Lori. I saw Lori. Sí, que se metió en un lío ahora por comprar el college de las hijas. Correcto, correcto. Y entonces me gustó. Mira, por fin, Uncle Jessie's wife. Y me gustó y la empecé a seguir. Creo que la escribí, nunca me contestó. Típico. Sí. Y entonces después la veo en el gorila flaca. Ah, no, ahí te va. Esta es la parte buena. Yo sigo a Lili, obviamente, y en un día de San Valentín, 14 de febrero, en su casa está su foto con 10 chicas y Karina. Y yo digo, está soltera. Claro, en el día de San Valentín, ella está soltera. Se cae en la mata. Y ahí fue que empezó, Lili, tu amiguita. ¿Y entonces? No, y total, no, yo ni en cuenta hasta que... Lili no te había dicho nada. No me dijo nada, pero en marzo, porque yo soy muy buena con las fechas, me manda el mensaje, ¿cuántos años tienes? Le digo 29. Ya no me dijo nada, me puso, te amo. Y yo, ay, te amo. Así, Lili es muy cariñosa. Pero no te dio curiosidad, ¿por qué te estaba preguntándole? Ahí no, pero después la veo en el camerino y le digo, oye, ¿por qué me preguntaste cuántos años tengo? Me dice, ay, no, es que tengo un amigo que está loco con que te presenten, los presenten. Y yo, ay, ¿quién es? Carlos Ponce. Y yo, ah, ok. ¿Tú sabías quién era acá? Sí. Estabas clarísimo. Pero, y creo que me acuerdo que ya lo había visto estoqueándome en mis historias. Yo dije, ay, ¿por qué me anda viendo? Es que cuando ella nació le ponían canción de cuna, las canciones mías. Entonces, yo ya lo había visto, entonces no, no me sorprendió tanto. Sin ánimos de ofender. Pero quiero saber, en tu mentalidad, en ese momento, sabiendo la diferencia de edad, dijiste, está muy grande para mí. No, yo me rehusaba a salir con él. Me rehusaba. Gracias por la honestidad. No, no, no. A ver, figura pública. Yo soy súper, bueno, ya no lo he trabajado en terapia. Era bien celosa. Vamos a hablar eso más tarde, de la terapia, que es importantísima. Era súper celosa. Aparte, él, pues, su edad, con hijos. Entonces, yo era como que, ¿para qué me meto en una relación? Aparte, tenía una barba blanca yo de este tamaño, porque estaba haciendo una serie en Colombia. Y era así. Entonces, sí me veo mayor, pero me veía como mi abuelo. Sí, pero lo bueno que tiene cada avión es que tiene una personalidad adolescente de toda la vida. No madura. Mola, yo maduro. Oye, entonces, me estuvo buscando como por tres meses, literal. Me invitaba a salir, me invitaba a salir, y yo le cancelaba. Un día le dije, oye, salgamos hoy a cenar, pero vienen mis amigas. Yo no quería ir sola. Dije, ¿qué tal? Voy, no me voy a ir sola. Te tocó el primero. Yo le dije a ella. Ella no me dijo, vienen mis amigas. Yo le dije, con tus amigas. Ah, bueno. O sea, tú te pusiste ya en la situación. Yo le dije, mira, llévate todas las chaperonas que tú quieras, vamos a salir. Entonces, imagínate que ya le escribo a las 10 de la noche. Ok, ya estamos listas. Y me dice, no, mira, ya, olvídalo. Vinieron mis hijas y ya nos vamos a quedar aquí en la casa. ¿Te acuerdas? Sí, como no le llamó, pues yo le dije, a mi hija, véndase para acá hoy. Y ahí yo ya también entendí, yo también entendí, claro, pues si él también tiene sus hijas, también se va a estar esperando a la hora que yo quiera. Y también fue como que una probadita de, ¿quieres esto? ¿Te lo explico? 100%. Pregunta, ¿cuánto tiempo había pasado desde tu divorcio, más o menos? Yo me divorcié en julio del 2016. Correcto. Y a él lo conocí en el 2018. O sea, ya habían pasado dos años. O sea, ya estabas dispuesta a encontrar una relación. Muchos ganas. Ya. Era como que estabas como que, por eso era como que, tú eres el divorciado, no quiero intentar. No, 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 yo anhelaba formar mi familia, tener mi esposo, ser mamá, como que yo ya estaba lista para mi familia, para esa, para esa, esa situación. ¿Qué pasa? También con nuestro trabajo es muy complicado y tiene que, la persona que esté contigo tiene que entender muy bien tu trabajo. Yo nunca he hablado de eso porque no me gusta tocar el tema ni hablar de alguien que no es del medio y que no tenemos que traerlo a la mesa. Pero yo sí te puedo decir que el día que mi primer matrimonio se terminó fue cuando el me dijo que él quería una esposa normal. Y yo le dije que yo no podía ser una esposa normal. Porque tu trabajo no es normal. Yo dejé mi familia, dejé mi país, dejé todo por mis sueños. Yo no vine a Estados Unidos para casarme y ser ama de casa con todo el respeto para quienes sí lo son y aman esa profesión. Que se respeta. Yo dejé a mi familia y mi vida por mis sueños. Entonces, oye, llegué aquí, me ha costado tanto. Yo llegué a Estados Unidos también con una visa de trabajo. ¿En qué año llegaste, Karina? En el 2013. ¿Y venías directo de? De Monterrey. De Monterrey. De Monterrey a Sacramento con una visa de trabajo que yo, si se trata de inspirar este podcast, la gente me pregunta, ¿a quién conocías en Univision? A nadie. Un día entré a Google, busqué Univision News Anchor, me salió un link y a las tres semanas el director de noticias me contactó. Armando Olmedo, que es nuestro abogado de migración, habló conmigo a ver si calificaba para la visa o uno. Me dijo que sí. Me hicieron oficialmente una oferta de trabajo, apliqué para la visa, me entregaron la visa y me mudé a Sacramento. Así llegué a Estados Unidos. No, te felicito. No me estás viendo porque se me pararon los pelos. Porque eso es lo que yo digo de las historias que desconocemos de los personajes que yo entrevisto. Qué suerte, ¿no? Qué suerte tuviste. Sí. Tu padrino o tu suerte. Yo creo... En ninguna de esas dos cosas realmente funcionó. Yo creo que se la pasan diciendo, no, qué fácil la tuvo, qué suerte, a quién habrá conocido, cómo la metieron, seguramente, ¿sabes? Y no sospechan que tú llegaste solita y te metiste gente. Además, como digo yo, muchas veces la ignorancia es atrevida. Tú ni sabías. No, yo dije, bueno, pues a ver qué pasa. Yo no sabía qué era. Después entendí que era una bolsa de empleo a lo que yo había mandado mi currículum y todo. Pero ¿sabes qué pasa? Mi frase favorita. El éxito está cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Cien por cien. Yo no me esperé a conocer a alguien, algo tan sencillo como Google, o sea, imagínate esta herramienta, encuentro esto, pero claro, si yo no hubiera estado preparada y no hubiera empezado mi carrera tan chiquita, hubiera aceptado tantos trabajos gratis sin que me pagaran, mi currículum no hubiera sido el mismo y capaz me decían, ¿sabes qué? Eres muy buena, pero no tienes el currículum que necesitamos para que te den este tipo de visa. Ya todavía has trabajado en Monterrey. Ya, yo era presentadora del noticiero de Prime Time de lunes a viernes, o sea, también tenía un buen trabajo. A los 12 años. También tenía un buen trabajo, pero ¿sabes qué pasa? Yo sé mucho de sentir cuando se acabó mi participación en un lugar. Yo dije, ok, ya estoy lista para lo que sigue, que viene. Y volviendo a ese tema, imagínate, yo llegué aquí a Estados Unidos por mi trabajo, por lo que he hecho. Pero, como te repito, yo no venía a eso cuando me dicen que era una esposa normal. Lo siento, pero yo no soy una esposa normal. Y ahí se acabó. Y yo lo entiendo mejor que nadie, porque yo tampoco he sido un esposo normal por mi trabajo, y como el tuyo, o como el tuyo, que de repente estamos aquí, estamos allá, entra, sale, no hay horario, es una locura. Pero tú, no quiero hablar del pasado, porque creo que no viene en este momento, pero él ya te conocía con esa profesión. Sí, no, claro. O sea, ya sabía lo que había entrado. Ok, sí, entonces sí, cuando te cambian la jugada es como que, wow, sí, exacto. No, sí, ya, ya. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía ganas también de formar una familia, pero ojo, con alguien que entienda mi profesión. Mira, ahora mismo me fui a Argentina, tres meses al principio de año, y mi esposo, bello y hermoso, él fue el que me motivó a tomar la oportunidad, a mí me daba miedo. Y él me dijo, vete, acéptalo. Y yo, pero es que, ¿qué voy a hacer? Y la casa y los perros, tú vete, tú no te preocupes. Y él fue el que me empujó, te querías deshacer de mí, ¿verdad? Sí, claro. Ahora caigo en cuenta. No, pero lo que veo es el apoyo mutuo para que ambos desarrollen los talentos que les ha dado Dios en sus áreas de trabajo, sin celos, con plena confianza y respeto, del uno para el otro. Ah, bueno, échame, ¿por qué haces así, Carlón? Antes ya no, acuérdate. No, está, está. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto que es cierto. Porque es así o no, siempre hay esta idea de que el hombre pues siempre puede ser más desleal, es más infiel, las mujeres son mucho más atrevidas con los hombres, más si están casados muchas veces. No te quites el micrófono. No, estoy arreglándome. ¿Cómo empezaste tú o ambos a manejar la separación como parte del trabajo de ambos sin que mellaran la relación de ustedes? Fue muy inmediata también, por el mismo proyecto de Colombia y todo eso, ¿no? O sea, recién que empezamos a salir o ya de pareja él se fue a Colombia, ¿sabes? A mí sí me costó mucho, sobre todo, yo creo que al principio, pero eran puras inseguridades mías, ¿no? Entonces, pobre, él cargaba con ellas, pero yo venía con tanta inseguridad que para mí sí fue un poco complicado con todo y que estaba ilusionada. Yo creo que eso fue también lo que me ayudó, que yo de verdad veía que era un buen hombre, siempre ha sido súper respetuoso y me cuida mucho, que también eso es algo muy bonito y me cuida de que me dobla los calzones, con eso te digo. ¡Ay! Ya te acuerdas, mi amor, que me organizaste todo. Amor, eso es borderline mandilón, ¿ok? Gracias por el... Y no. Pero bueno, los calzones me los doblo ya de casados, ¿no creen que no? Muy bien, la gente no me va a perdonar si no retomo el tema de cómo se da la primera cita después de esos rechazos que hubo de ese encuentro. La primera. ¿Cómo sucede la primera cita? Yo te voy a confesar, lo veo en un post de Instagram, lo vi tan guapo en un evento, era un upfront en Nueva York. A un nuevo guapo. Y yo, qué guapo, sí, ¿qué hacen con él? Y les pese a escribir, ay, hola, oye, ¿cuándo llegas de Nueva York? A ver si vamos a cenar, ahora sí, no sé qué más, ¿te acuerdas? Para que ustedes entiendan, el upfront en Nueva York es la preventa de todos los que son los programas de televisión que se le hacen a los anunciantes en Nueva York, llevan a los talentos que tienen programas y uno tiene que ir a esos días muy bello, porque uno está pues vendiendo la programación del canal. Y lo vendieron muy bien. Me maquillé, me peiné ese día y me pusieron un buen tránsito. Lo vendieron muy bien, que dije, wow, sí quiero salir con él. Total, fuimos, me invitó a cenar. Yo también soy, yo soy muy cursi, pero también me encanta el tema de los números. Mi número favorito es el 8. Ajá. Casualmente era un 28 de mayo, el día de nuestra primera cita, y quedamos a las 8 y media. Y me da risa porque eran las 8 y me diste como 8.15. Dice, ya estoy aquí, pero si no estás lista, no te preocupes que te espero. Yo ya estaba lista. Entonces bajo y justo cuando voy a abrir la puerta como al Ballet Parking, veo mi teléfono y eran las 8.18 del 28 de mayo. Y yo, ¿será una señal? Y pues sí, pues mira, aquí estoy con él. Pero sentí bonito, como que me emocioné. Como, ay, ¿será él el hombre de mi vida? Era como que era que el universo te estaba mandando. No escucha, o sea, yo llevaba 8 días con el mismo calzoncillo. O sea, pasaron muchas cosas. Con el 8. Con el 8. Entonces, ya, fuimos a cenar. Me acuerdo que yo estaba súper nerviosa. Aparte, olía delicioso. Olía tan... Después ya no sé qué le pasó. Estás con fesión. A ver, no, no, ahorita te parece un poco de ti, crean. Es broma, es broma. Siempre huele rico, pero ese día olía delicioso. Y aparte, sus ojos. Entonces, yo toda la cena estaba nerviosa. Y te lo prometo, unos ojazos que, bueno... Es reposo. Y aparte, le di con la mesera que era mi cumpleaños. Yo cumplo el 21 de agosto. No tenía nada que ver mi cumpleaños. Me trajeron un postre con una bengala. Me cantaron Happy Birthday. Y ahí me relajé. Rompió el hielo. Me cayó bien. Dije, ay, me gusta. Y ya, ahí empezó todo. ¿Les pasa a ustedes? Y es un poco mi historia con Ernesto, mi pareja, que el día que nos conocimos, era como que se detuvo el tiempo. Hablamos y 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 hablamos. Y era como que de nunca acabar, pero era como que el tiempo no pasaba. O sea, ¿fue así como en las películas o...? Sí. Sí, cuéntame. Ni me acuerdo que platicamos, la verdad. Cuéntame cómo fue. No, yo tuve. Yo tampoco recuerdo una conversación. Nunca la vi nerviosa, ni la... No me hice nerviosa. Ah, en la parte del cumpleaños, como que estaba vergüenza, porque como que los ojos iban a la mesa. Y no quería comer. Si yo soy una... Sí, tragona. Sí, una tragona. No querías comer porque no hubiera que comías mucho. Sí, o los dientes. O los dientes. La comida. Te tocaba mucho el pelo, Karina. Eso sienta más que están nerviosos. Pero así. O los agarran y se hacen el... El curro. Se mordía el labio. Ahora, quiero preguntarles, ¿desde esa fecha comenzó todo el aniversario? ¿Usted es el 28 de mayo? ¿O tienen otras fechas que dicen, bueno, ya es oficial? Bueno, es que imagínate, tenemos el 28 de mayo, tenemos el 30 de julio que nos casamos, y luego tenemos el 4 de junio que fue la celebración como espiritual. Tenemos tres fechas, ¿verdad? Sí. Pero no somos tan cursi celebrando fechas. Te lo voy a confesar. O sea, no es de que, mi amor, hoy ya estamos de aniversario. Y volvemos a lo mismo que hablaste anteriormente. O sea, los días, para mí, o sea, el año entero. O sea, días importantes que van a ir a ser, no, pero es tal día y tenemos que estar... Ya. Como yo no he podido cumplir con eso en mi vida. Claro. Y no te estoy hablando de fechas. Porque por un trabajo, para mí es el año entero, cuál es el trato que uno tiene, la relación que uno tiene, cómo se la pasa, que si era el 24 y no estábamos juntos, el 25, o sea, no tenemos que ponerle una fecha específica de algo. Por ejemplo, en eso no somos cursis, pero sí de que el 11-11 me manda el screenshot de nuestra foto, de su celular, cualquier día. Ya. Como somos más cursis de otra forma. Claro. Ajá. Y con detalles. ¿Se puede decir que nuestro lenguaje de amor es... Detalles. Sí, como actos de servicio, también un poco más él que yo, actos de servicio? No, igual. Igual, igual. Lo que pasa es que de todo depende, porque un servicio no es... Te fui a recoger algo que tú sabes... Eso es como un servicio físico. Claro. Muchas otras cosas. O sea, llegaron unas cremitas, por ejemplo, para la cara. Claro. Cualquier boberita. Y yo digo, esas porque me las pide ella a mí, ¿no? Exacto. Oye, brincamos mucho de temente. No, a mí me encanta, porque lo que yo quiero, claro, se conocen, se enamoran, pero lo que yo entiendo y es lo que quiero que la gente que nos esté viendo hoy se lleve con ustedes, que muchas veces nosotros mismos nos negamos la oportunidad de encontrar el amor porque empezamos a sobreanalizar la zona. Si tú hubieras visto a Carlos y dices, bueno, es que es mayor, que tiene cuatro hijos, yo no soy mamá todavía, ¿qué rá del tener hijos conmigo? Porque todos esos factores entran, porque tú me has dicho, ya han repetido las oportunidades, quiero ser mamá, quiero tener un hogar, a lo mejor tú tienes cuatro hijos, tú dices, I'm done, ya cerré la fábrica. Y tenía mis reglas. Las tenía también. Claro. ¿Cómo negociaron esas cosas para que la relación funcionara? No creo que fue, yo creo que ella hizo su negociación solita y yo hice mi negociación solito. O sea, no fue que vamos a negociar esto porque, o sea, no creo que ella hubiera perdido el tiempo, ni yo tampoco, si sabíamos inmediatamente que había que negociar algo para que nos lleváramos bien. Sí, como que... Por lo menos yo no lo hubiera hecho. Y estoy seguro que ella tampoco, o sea, si tuvo tres meses para... Yo, yo soy muy clara. Ya. O sea, y no tampoco... Bruto, o sea, al crudo. Pero eso se agradece, yo creo que es un factor determinante para... Por supuesto que sí. Porque tú sabes dónde está parada la persona. Exacto. Y si ella vamos a decirte, dijo, ¿sabes qué, Carlos? Yo quiero ser mamá. Sí. Tú a lo mejor que ya tú habías criado a tus hijos... Ya. Habías salido de ese tema de la paternidad que a lo mejor dijiste, yo no quiero empezar a cambiar pañales de nuevo. Sí. Ya tú sabías dónde estabas parado con ella. Ya. Pero eso es algo que yo acabo de aprender. Yo no sé si esto es una cuestión del hombre, del alfa, del macho, de lo que sea. Pero cuando digo nosotros, me voy a poner para que yo no sea el único, asumimos que si la persona nos quiere, tiene que saber todo lo que está haciendo mal. O lo que a ti te molesta. O lo que a ti te molesta. We do that. Entonces, es una cuestión de ambos sexos. Pero yo te estoy diciendo que el hombre sí padece mucho de este problema o conflicto. Entonces, lo de la comunicación, que literalmente lo acabo de aprender. Porque no soy conflictivo, no me gusta. Entonces, como soy también una persona relativamente fácil, digo, pues yo me acoplo. Pero no significa que te dejo de molestar. Sigue siendo algo que, ay, sí, pero no estoy feliz. Pero para no tener la pelea, me acoplo. Y esas cosas se van acumulando. Y yo acabo de aprender eso porque entonces ella es muy inquisitiva. ¿Se dice así en español? Inquisitiva. Sí, inquisitiva. ¿Y todo? Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Al principio decías, ay, pero que muchas preguntas. Y después me di cuenta, ok, pero ¿cómo van a saber cuáles son tus inquietudes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Si no te pregunta, porque yo no las voy a dar de voluntario. Y eso lo aprendí ahora. Sí, la comunicación. Te voy a decir algo. Al principio a él le costaba mucho. Sí. Bastante. Me sigue costando. Es un esfuerzo que hago. Yo creo que a la mayoría de las hombres, Karina, no les gusta exteriorizar cómo se sienten. Porque te hace débil. Sí, te hace débil. Creemos que nos hace débil. No, y lo que hace es que generas problemas. Sí. Porque es muy difícil, porque le dejas a la otra persona en la posición de adivinar qué es lo que está pensando o qué es lo que está sintiendo, en vez de una vez tú plantearse. No, aquí no adivinamos nada. Aquí nos decimos todo. Sí. Si él cambió la cara, yo ya sé que pasó algo. Y yo empiezo. ¿Te quieres ir? ¿Está bien? ¿Nos podemos ir? ¿Estás seguro que te sientes bien? Ok. Si no me dices, sí, nos vamos. No me importa. Ya aprendiste a leerlo. O sea, también yo te he guiado. También lo sé leer. Pero sabes que sí, la comunicación es súper importante y es otra de las cosas que nos ha ayudado mucho, que a veces uno por no confrontar o tocar temas que incomodan, no nos lo decimos nada y nos callamos, pero prefiero estar incómoda unos minutitos y ya después de estar tranquilo. Por ejemplo, el tema de las fechas. Siento que es un tema que genera mucha tensión en las parejas y no es necesario que genere tanta tensión. Es una fecha, es un día que no es, o sea, vamos a decir, el más importante para mucha gente, Nochebuena, Navidad, ni siquiera es el real. Claro, claro. O sea, no fue el día que nació Jesús, ¿me explico? Claro. Si eres creyente de Jesús, pero me explico. Desde luego. O sea, ni siquiera es el real, es una fecha que se colocó ahí porque era cómodo. Entonces, por ejemplo, el tema de la comunicación ha sido básico desde el principio y tampoco es como, mira, esto es lo que yo quiero, esto no surge en conversaciones. No, mira, pues yo. Pero tengo una lista. Yo ya estoy lista y quiero formar una familia y habrán mujeres o incluso hombres que digan, ay, qué intensa, es que qué feo ir a cenar con alguien y empezar a relacionarte en citas con una persona que no está en la misma página y que no quiere lo mismo que tú. O te rompen el corazón o terminas enamorada y metiéndote en una relación que va por un camino que no es el camino que tú quieres. Me encanta que digas eso porque conozco mujeres, amigas, que no las voy a mencionar, que por estar en una relación con un hombre han sacrificado su sueño de ser mamas. ¿Por qué? Porque son hombres que ya estuvieron casados, ya tienen hijos criados. Y el hombre se lo ha planteado desde el principio y les ha dicho, yo no quiero tener vacío. ¿Cómo abordaron ustedes esa conversación? Precisamente por la diferencia de edad entre ustedes. ¿Sabes qué surgió? Es que te digo, ni siquiera fue una conversación que se abordó como que en la plática surgió el que, ah, yo quiero casarme, si quiero ser mamá. Y él nunca me dijo como lo contrario. O a ver, quizá no estuviera aquí si él no hubiera visualizado eso como una posibilidad y para mí también era claro. No, sin decirlo, sin decirlo, o sea, me preguntaron sobre tener hijos. Y yo, o sea, yo recuerdo, porque es un momento donde tú tienes que pensar. Y yo me acuerdo que te dije, si me hace falta biológicamente un hijo, no. Pero yo no estoy cerrado a la posibilidad de tener un hijo. Porque yo voy muy al plan de Dios. Y si Dios quiere que tengamos hijos, vamos a tener hijos. Y si nos tenemos que ayudar, nos ayudamos. ¿Me explico? Pero te agradezco la honestidad, Carlos. Porque tú dices, ya yo soy papá, ya yo viví mi experiencia, no me hace falta. Pero si para ti es importante, estoy abierta a la posibilidad de que seamos padres nuevamente. Y eso para ti tiene que haber sido un alivio. Sí. No sé si una, a lo mejor hubiera sido un alivio si me hubiera enamorado pensando que no era lo que él quería y después lo convencí y, ay, ya quiere, qué alivio. Nunca fue un alivio porque otra vez no me hubiera metido en una relación con alguien que no quería lo mismo que yo. ¿Me explico? Yo soy muy niñero. Ella lo sabe. Mis hijos son adultos. Ellos son mi bebé. Y a lo mejor esa conversación de lo que él me dice no es algo que necesito, pero podría tener otro. Surgió muy, muy al principio. Pero también vio de primera mano que no es fácil ser mamá o papá cuando uno quiere y no es descuidado y todo eso. Y lo vivió duro. No lo vivió fácil tampoco. Te quiero confesar. Bueno, a mi mamá le choca que yo diga esto, pero ya estando con él, casados, Siena, su hija que queremos mucho y vive con nosotros, pasó por una situación muy delicada de salud mental que ella lo ha platicado. Sí, lo ha hablado públicamente. Y ahora es algo que ella está muy enfocada en crear conciencia sobre este tema. Pero cuando yo lo vi sufrir a él, de verdad, dije, ya no quiero ser mamá. O sea, él tenía una cara de angustia que no sé ni cómo describírtela. Se despertaba en la mañana con, o sea, su semblante. Para mí es la cosa más horrible. Y yo decía, no, 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 yo no quiero pasar nunca por esto, no quiero, no quiero. Y me quité eso en la cabeza. Dije, mi mamá, ¿sabes qué, mami? Mejor ya no quiero ser mamá. Mi mamá, ¿cómo qué? Soy la única mujer de cuatro hijos. O sea, mi mamá también como que anhela verme de mamá y tal. Pero bueno, gracias a Dios, Siena, ya está muy bien. Todo bien, vive con nosotros, la veo feliz, él también. Que quiero aprovechar este momento, porque aquí muchas veces hablamos en tema de la salud mental, que quiero que le deje saber a Siena que es muy valiente. Porque a lo mejor ella no sabe la magnitud del impacto de su testimonio. Ella sabe, ella sabe. Ella sabe porque lo hemos hablado mucho. Lo hemos hablado mucho y a partir de ahí, perdón que te interrumpí, pero a partir de ahí también ella tiene un grupo de gente que la sigue, que la escucha, o que ella sigue haciendo su locura, porque ella es muy espontánea. Pero sí tiene, ella está clara en eso. Y para los que no lo sepan, Siena, la hija de Carlos, sufre de depresión y lo ha hablado en el pasado y ha hecho vocal su testimonio, que yo siento que le ayudaba a mucha gente. Pero tú como padre, como bien lo ves acá, tienes que haberlo sufrido, sobre todo por la angustia y el temor de que fuera a cometer algo en contra de su propia vida. Sí, ¿cómo lo vi ahí? No, fue un momento que ni siquiera me gusta recordar, pero gracias a Dios, al apoyo también, al círculo en general, ella pudo resurgir, reflorecer. Creo que es mejor porque para mí volvió a nacer. Tú dices que pueden llegar a pensar. No pueden llegar a pensar. Estaba muy cerca de muchos lugares donde ningún padre quiere ver a su hijo. Y lo de ella viene mucho, mucho más allá. A los que no saben, Siena y Sabana, que son gemelas, fueron adoptadas desde que eran bebés, desde los 10 meses, de Rusia. Entonces, ella y su hermana gemela, idéntica, cuata, no sé cómo lo dicen en algunos países, manejaron eso de manera muy diferente. Son dos cerebritos gemelos, pero que no piensan igual. Y el desorden es como un post-trauma, porque es de pérdida, el de ella. Y ha tenido muchas pérdidas, las mismas que la hermana, pero lo manejaron desde el principio. Padre biológico, no existen. Padres, papá y mamá adoptivos, separados. El hermano a college, el perrito, los abuelos que vivieron en nuestra casa, los dos fallecieron también. O sea, se criaron junto con todo esto y era pura pérdida, 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 pérdida. Una persona que ya trae en su, ¿cómo se llama cuando es? En su, 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 o sea, sí, lo tenía ahí, pero gracias a Dios lo superó. Sí. Y también creo que, por lo que tú me dices, porque ya de por sí para ti fue entrar en plano de mamá, no de, de bebé, crianza, ya con, con hijos que eran relativamente adolescentes, adultos, grandes. ¿Qué tan difícil fue para ti asumir ese rol, no solamente de esposa, sino de mamá también? ¿Saben qué? Yo, a ver, nunca he pretendido ni pretendo ser una mamá para ellos. Ellos tienen su mamá y tampoco quiero que me vean así ni me tienen que ver así. Si una dice que soy la madrastra cool, te gusta. Pero les tocó casi de adulto también. Entonces, es un buen momento porque sí puede ser, la tía, la amiga, como quiera. Ahora, mi terapeuta me ayudó mucho. Justamente cuando Sian empezó a pasar por todo esto, yo también busqué terapia. O importante para aprender a manejar todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor, porque obviamente él estaba sufriendo. Entonces, él busca apoyo también con su pareja, ¿no? Entonces, ok, ¿qué puedo hacer yo para entender lo que está pasando? ¿Cómo manejo esta situación con Siena? ¿Cómo manejo la situación con él para que él se sienta bien, apoyado, entendido? Mi terapeuta me ayudó muchísimo y obviamente, ¿cómo me ayudo yo a sentirme bien y a no sentirme, no frustrada? ¿Cuál es la otra palabra? Sí, agobiada, agobiada, porque claro, estábamos, o sea, ya nos habíamos casado, pero todo se juntó, fue en la pandemia. Entonces, fue como un montón de cosas y yo así como, ok, ¿cómo hacemos que todo esto funcione? Obvio, nos amamos, nunca fue como problema nuestra relación, gracias a Dios, pero tuvo que ver mucho eso, que yo también busqué ayuda, porque a veces queremos hacerlo solo si está bien pedir ayuda. Te lo quiero agradecer. No hay forma, no hay forma de hacerlo solo. Te lo quiero agradecer, Karina, bueno, a ambos por la franqueza, número uno, pero número dos, por decir que buscaste ayuda con un terapeuta. Nosotros no podemos hacerlo solos, a veces no tenemos las herramientas, no tenemos educación o la formación, o alguien que nos asesore. Y está bien en buscar a alguien que se convierte en tu cheerleader y el que te da los recursos. Claro. Porque siempre creemos que estamos en la capacidad o creemos que no hace falta por ser latinos. Es una cosa muy latina. Ah, tú vas a buscar un psicólogo, un terapeuta, ¿estás loco? Pues es lo primero que te dicen. Sí. Y fíjense qué bonito, porque creo que te hizo navegar esa tormenta y salir de manera airosa, porque ha podido poner la relación de ustedes en peligro. Como bien dijiste tú, yo no quiero ser mamá, y también lo me dicen, yo no quiero ser esposa de este señor con estos problemas. Pero el amor fue muy fuerte. Y sabes que, aparte también, poder platicar de todo esto con alguien externo a mi familia y a mis amigos, porque son cosas, aparte que son muy privadas, después cometemos el error de desahogarnos con gente que amamos y que quieren lo mejor para nosotros. Y capaz en su cabeza, lo mejor para mí no es estar con alguien que, ¿sabes? Entonces, capaz no te aconsejan de la manera. Hay que exteriorizarlo de una manera ajena a una persona que sea completamente neutral. Exacto. Y que vea las cosas de fuera, porque también eso a mí me gusta. Que no te dé un consejo viciado por el conocimiento que tienen de ustedes como relación. Yo estoy feliz de tener esta plática porque creo que no solamente le han dado esperanza a la gente divorciada que pueden encontrar el amor, han dado consejos valiosísimos del respeto, la confianza, la admiración, el dejar ser. Luego han dado un mensaje poderosísimo de la unión familiar. Y los veo tan felices y tan solos y tan divertidos que digo, wow, qué bonito que hayan encontrado el amor. Pero yo siempre termino estos podcasts. Es que la doctora me está diciendo que tenemos que terminar. Yo hubiera hablado con usted una hora más. En la segunda parte, vamos a hacer la segunda parte. Cambiamos de ropa. Porque es que hay cosas maravillosas que pudiéramos seguir hablando de la carrera de ambos, que tienen unas carreras estelares. Hagamos la segunda parte. De cómo superar los obstáculos que nos presenta la vida para salir bien del otro lado. ¿Qué consejos son los tuyos y cuáles son los tuyos? Ok, yo voy a empezar robándome el consejo de mi marido. Ya te quedaste sin consejo. Porque es el que él aplica todos los días. Es la persona más optimista que he conocido en mi vida. Él todos los días te levanta pensando, agradeciendo, viendo las bendiciones que tenemos. Y a veces, no muchas, puede que él esté preocupado y yo. Ahí entro yo aplicando sus consejos. Pero todo va a estar bien. Mira, tal y tal y tal. Y ahí nos echamos porras entre los ojos. Pero de verdad, Carlos es buenísimo en eso. Cuando está en situaciones así, él siempre ve lo positivo. Y es algo que yo le admiro mucho a él y que trato de chuparte. Solo eso. Yo el colágeno. Básicamente, lo que dijo Karina, pero tú wrap it up. Dios primero. Dios primero. Dios primero. Tú tienes que ser agradecido. Cuando tú te acuestas a dormir hasta 100 por la noche y te acuestas a dormir, tú vas a tener sueños que no puedes controlar. Y eso va a manipular de la manera en que tú te vas a despertar. Entonces, no te levantes con todos los problemas o los pensamientos o lo que hayas tenido. Agradece todas las cosas buenas que uno no sabe que las tiene porque no le presta atención. Pero hay cosas maravillosas alrededor de uno todos los días. Pues agradece a tu esposa, agradece a tus perritos, agradece que tienes salud. Lo que tengas que agradecer en vez de pensar en lo malo, en lo negativo. Y te cambia el chip. Así. Oye, y hablando de lo de Dios. Con todo y que tomo terapia, Dios es mi guía. Digo, sin Él yo no estuviera aquí ni nada de lo que me pasa sucedería. Pero sí te quiero decir una cosa. Así como Dios trajo a la vida maravillosos doctores para curar enfermedades, trajo a maravillosos terapeutas y psiquiatras para curar el corazón, para ejercitar la mente, cuidar la mente. Entonces, está bien. La medicina es parte de la ciencia. Y claro que es válido también cuidar esas partes, ¿no? Yo te voy a decir algo que siempre ha sido mi verdad. Como sabes, como cada familia tiene sus problemas, ¿no? En mi familia no ha habido problemas mentales. Y yo siempre he visto el cerebro como un órgano. Así como hay gente que le falla el riñón, los hueones, el corazón, el cerebro también funciona. Como estos otros órganos necesitan medicamentos, el cerebro también lo necesita. Entonces, entiendo perfectamente lo que dices. Me encanta haber tenido esta conversación con ustedes. Creo que hagamos una segunda. ¿Ustedes quieren una segunda? Si quieren una segunda, la vamos a hacer. Es más... Que la gente nos pida. Los voy a dejar picados con una pregunta para que se enganchen cuando venga el otro. Cuando vienen las cigüeñas. Y con eso ya me despido. Si les gustó, denle like, coméntenlo, compártanlo. Les quiero agradecer a ambos. Denme la mano. ¿Preparamos la cigüeña ahora? No. Les quiero agradecer a ambos porque en este negocio lo voy a decir rápidamente. En este mundo hay gente muy fea, pero también hay gente muy linda. Y ustedes son de esa gente linda, que siempre han sido lindos y que siempre han sido unas personas de buen corazón. Que Dios los bendiga y que sea para toda la vida. No lloren. Si quieren llorar, corta, que no llores. No, es verdad. Yo te dejo con una primicia. Yo te dejo con una primicia.